Las autoridades investigan las circunstancias en las que murió una bebé de tan solo un año de edad en el barrio Eduardo Santos al oriente de Cali. En esta esquina se encontraban la madre y la pequeña dentro de un vehículo cuando según algunos testigos un hombre que se desplazaba en bicicleta les disparó indiscriminadamente. La mujer recibió varios impactos de bala en el abdomen mientras que la recién nacida fue impactada por un proyectil en su cabeza. A las muchachas ya le han dicho que dejara el pelado porque el pelado ya estaba muy caliente pero la pelada como que no hacía caso ni nada y entonces el pelado llegó en una camioneta a dejarla con una bebé de un añito y llegó un pelado en una bicicleta y comenzó a dar el plomo y la que llevó las consecuencias fue la niña de un añito porque le cayó el tiro en la cabeza y la pelada recibió los tiros en el abdomen. De inmediato en el mismo vehículo fueron trasladadas al hospital universitario del Valle en donde la niña fue sometida a una compleja intervención quirúrgica. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, después de varias horas esta falleció. Y acaban de informar que la niña ya murió. La madre de la menor se encuentra bajo pronóstico reservado en la unidad de cuidados intensivos de este centro asistencial. La niña no da esperanza y la mamá pues no sé que la van a meter a la cirugía. El Cuerpo Técnico de Criminalística de la Fiscalía asumió las pesquisas que inicialmente y según los investigadores apuntan a que se trataría de vendetas entre las denominadas oficinas de cobro que operan en este sector de Cali.